Siempre le hagan un cazapo, de presa tú estarías pasando mapo, yo tengo enemigos como el chapo, si caso la ha choteo porque dicen que él es un capo, acuéranse cabrones a mi nadie me ayudó, yo al diablo en mi hombro, esta gloria es mi religión, con cubanos brillan como neón, que miro a los ojos y te apretó el botón, en la selva yo soy un león, en el nombre del padre de la iglesia y de la ambición, yo estaba vendiendo droga posteado como un buzón, entré pa' mi castillo y por el cel de paja de poma, en la calle es pa' hombres, por eso está la acera, sabe a los diablos haciendo tiempo en la nevera, en los días joseo como el canel Panamera, retroceo en mis pies 40 a la maricolera, con los días joder paren de estar niñendo fuerza, en la rabia mientras el diablo y los convencen, pero feo no hable tanta lata, voy a hacer tu fe con la culata, ganando dinero en el putero y a la vaca no está flaca, flojo después pagamos la plata, pirobo tú no mata, él acaba sacarse la caca, dejo 27 en torres matando rata, dejo 27 en la tata él picando pasta, ahora en mi 40 traspasa la lata, balas con cojones, todas mis pistolas son glock, las tienen peine 30 y peine de banquido, me compré mi 9 en 1300, y mi 40 la compré en 1500, mi cadena de Jesucristo me costó 4700, y mi reloj Gucci costó 1200, la cadena misma vale como 4900, y la cubana se la robó un cubierto, le puso un chipeta a mi 40, el N tiene la FN, ella tiene un R, guerriamo hasta con los 300, de gran negra, jack enero con la mascareta, y son un fulletazo, y caminan pa' atrás como Michael Jackson, camas que de la 9 con la mascareta, y son la macon se dispara de 3 en 3 como John Paxson, para decir que a mí me iban a secuestrar, el día que tratan de matarme, y me tienen que disparar, tenemos rifles y cortas, y cojones de cortas, que la cara pregunta donde está y otra jovena, cabrones vienen kioscos pero no aro transportan, el perito oscuro y con baking soda se corta, que corta el odio como si esa mierda no importa, habla mierda y te damos piso como Chacorta, hey quiero, hey quiero, siempre leal y nunca sapo, de preso tú estarías pasando mamo, yo tengo enemigos como el champo, si cae a su lacho el tío porque dicen que él es un capo, acuéranse cabrones a mi nadie me ayudó, si va el diablo en mi hombro esta es mi religión, cucu van a brillar como neón, el miro a los ojos y te apretó el botón.